El módulo 1 lleva por título Trabajo y Salud en daño corporal. Este módulo se ha configurado como una lección introductoria en donde se pretenden aclarar determinados conceptos de cara a las siguientes lecciones. Esto ha hecho que se haga un especial hincapié en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Derechos Laborales, donde se tratan importantes definiciones. El carácter introductorio de este tema también nos ha hecho mirar atrás, mirar a que la prevención de Derechos Laborales es algo actual, pero no es algo nuevo. En este contexto se ha hecho especial referencia a la Revolución Industrial como el origen de la actual normativa en prevención de Derechos Laborales. Una revolución industrial que hace que determinados colectivos presionen a los poderes públicos con objeto de que aprueben normas preventivas. Esto ha ocurrido en Reino Unido, esto ha ocurrido en Francia, esto ha ocurrido en España. En España es en 1900, cuando se aprueba la Ley de Accidentes de Trabajo, el origen de nuestra actual normativa en prevención de Derechos Laborales. Dando un salto importante, nos vamos a la Constitución Española de 1978, donde se incorpora un mandato a los poderes públicos, que es la de llevar una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo. Velar por una política adecuada de seguridad y salud en el trabajo. Es cierto que el trabajo puede introducir determinadas patologías y es cierto que frente a eso tiene que haber una actuación preventiva. Una actuación preventiva que interesa a las dos partes de una relación laboral. Interesa al trabajador, porque dignifica unas buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dignifica su trabajo. Y porque desde el punto de vista empresarial, una adecuada política de prevención de riesgos laborales, además de otras satisfacciones, evita la concurrencia en el empresario de una serie de responsabilidades penales, civiles, administrativas, laborales y de seguridad social. A partir de aquí, el módulo distingue las contingencias profesionales de las contingencias comunes. Nuestro objeto de estudio son las contingencias profesionales. Contingencias profesionales en cuanto que el origen de la contingencia que sufre el trabajador va a estar en su actividad laboral. Y precisamente, esta calificación como contingencia profesional va a tener una serie de características que hacen que los requisitos de acceso a las prestaciones sean diferentes o incluso la cuantía de las prestaciones sean diferentes. Y hablando de una manera concreta sobre contingencias profesionales, tenemos que hablar de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Con estos dos conceptos termina este módulo, accidente de trabajo, como la lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo. Además, se quiere referenciar, y así se hace en el caso práctico que acompaña, en uno de los casos prácticos que acompaña a este módulo, que además accidente de trabajo es un término amplio en donde cabe el accidente inedinere, el ir a volver al trabajo, en donde cabe el accidente que sufre el trabajador que está desempeñando una labor sindical, en donde caben determinadas enfermedades que no son calificadas como profesionales, etc. Finalmente decía que hablamos de la enfermedad profesional también como aquella que sufre el trabajador y que está listada en el Real Decreto 1299-2006.